Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos a NKB, bienvenidos a Dead by Die Light Otra vez acá gente como están, espero que anden todos muy bien Esta vez traemos una partida como killer con Michael Mayer Hemos hecho una partida con Michaelcito, con Mayers, mi buen amigo Michael Mayer Y bueno, ha estado bastante bien la partida Ahora la verana a continuación, cabe decir que Michael Mayer es el killer que más nivel tiene En mi caso, por ejemplo, Michael Mayer lo tengo en nivel 1 digamos que es uno de los máximos Se puede estar el 2, el 3 y así sencillamente para ir subiendo También tengo a la cazadora que estoy a punto de subir a nivel 1 y varios asesinos Pero en esta partida jugamos con el amiguito Michael Mayer Salió una partidaza y disfruten del video Hasta la próxima gente, bye bye Partida contra un David King nivel 10 gente Hemos perdido la partida, literal Partida contra un David King nivel 10 No te lo puedo creer No te lo puedo creer Después tenemos una Claudette Morel nivel 1 Bueno, va a ser una partida complicada gente Va a ser una partida complicada Un David King nivel 10 A ver que ofrendas pusieron A ver, a ver Uy, pueden ser pre-made Ojo gente, ojo Puede ser que sean pre-made Pueden ser que sean pre-made gente Atención, atención A ver que pasa Michael Mayer Sin amiguin Partida complicada va a ser gente Un David King nivel 10 Aunque no crean Buah Puede joder la partida locos Puede joder la partida Vamos Michael Partida con el Michaelcito Mayer A ver que onda La nueva actualización de Dead by Está muy buena gente Muy buena Punto Punto a favor del Dead Del Dead by Daylight Muy buen punto a favor La actualización La verdad Me saco el sombrero Con la nueva actualización El nuevo Killer A ver si nos enfrentamos En alguna partida Al nuevo Killer De Surbi A ver que mapa nos toca también Por favor Dame un mapa Oh, dame un mapa favorable Por favor A ver, a ver Primero que me hay que cuidar Las Tres Marías Las Tres Marías Serían los tres motores Que más cerca están gente ¿No? A eso llamamos Tres Marías Los motores que más cerca están Hay que cuidar Ese es el objetivo Y si no tengo las Tres Marías Me van a pegar un paseo Si me reparan una de las Tres Marías Me van a pegar un paseo Terrible A ver que pasa Vamos Michael Huevin Amiguín A ver, a ver ¿Encuentras partida o qué? Encuentra partida Bo, digo ¿Empieza la partida o qué? Ahora Raycon City Partida Mapa de mierda Qué mapa que es malo Para Michael Mayer Este mapa Mal mapa para Michael Mayer Y acá ¿Dónde tengo Tres Marías? ¿Dónde tengo? Nah, mapa malo Mapa malísimo No gano Vamos Qué mapa más malo ¿Me van a pegar un paseo? Mira, 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 mira Mira lo que tenemos ahí Mira lo que tenemos ahí ¿Asechamos? Oh, y le erraste, papito Ahora sí voy por ti, huevón Ahora sí voy por ti, amiguin ¿Qué hace? ¿Asechamos? Nivel 2 Sí, señor Vamos Hello, dead morel Amiguita Esta era nivel 1 Esta sabe jugar Sí, señor ¿Te lleva una? Vamos rapidín Vamos rapidín Rapidín La veo Me va a tirar el palet Llego Me como el palet No te lo puedo creer Lo rompemos Rompemos, rompemos Rompemos paletita ¿Vale? Gente, vamos rápido al motor Vamos rápido al motor Le vamos a dar Tiraron este palet por la nada Ok Excelente Vamos rápido Acechamos un poquín Llegamos a este Golpeamos Bien, amiguin Golpeamos motorcín Lo vamos a dejar Y vamos a volver con el amiguin Huevin Volvemos A ver, a ver ¿Qué pasó? Le re Qué malo, tío Soy malo Y eso que Michael Es el que más nivel tiene Ahora Llevo a una ¡Ay! Saltó Excelente Dale, dale, Michael Le doy, gente Le doy, le doy, le doy Es nuestro ¡Sí, señor! Una abajo No volvieron allá Ok, excelente Excelente Tenemos gancho ¿Dónde? Acá Ok Primer cuelgue Esperen que acá estaba Espero que no esté el amiguin No, no sé dónde estará Ok Escuchaba a alguien No importa ¿A dónde están? Ok, repararon allá Tengo que venir aquí ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? Ok, acá nadie No creo que esté ¿Qué mapa? ¿Qué mapa más malo, gente? Este me tocó Mapa malo Acá nadie, ¿eh? Nadie por acá Voy a volver A donde estaba El tema Es que me lo van a alcanzar A reparar, yo creo Creo que me lo van a alcanzar A reparar Gente Sí, están allá Están allá Vamos a intentar Acechamos Bien Tenemos nivel 2 Voy a ir por este amiguin Esta vez Bien, no importa Lo dejamos Volvemos Volvemos solo para darle Una patadita al motor, gente Y además Y además nos vamos a encontrar No No nos encontramos A nadie Patadita al motor, chico Ay, amiguin Ok Vino por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora sí Ven a mi Nivel 3, gente De un tiro Llevo, gente Décimo, llego ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Fatality ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dónde tengo gancho? Acá Ay, se me puede ir Se me va a ir, se me va a ir Soy un boludo Soy un boludo No pueden con papito Me dieron Le estuvieron dando, gente Ahí lo está Pero, ¿qué haces? Ay, qué bien Que play con David Qué bien Ya nos exhibiste Está Uy, cómo me está bailando El David King, ¿eh? Esos 360 Tontito, ¿eh? Tontito, David ¿Eh? Eres un tontito, David Eres un tontito Le damos ahí ¿Qué haces, David? ¿Vamos? Acá No hay nadie en aquel motor Colgamos al David Colgamos al Amiguin David King Hay alguien por aquí No hay nadie Ese tiene que bajar Ojo con él Lo bajaron Vuelvo Rapidín Claro que sí Amiguin ¿Qué hace? No subió nadie Excelente Vino por acá Eh, hola ¿Y por qué está? Nadie por acá Nadie por allá Ojo con este de acá, gente Ojo con este motor de acá Nadie Estas van a ser mis tres marías ¿Ok? Estos van a ser los tres motores Que tenemos que cuidar Estas van a ser mis tres marías Este motor de acá Aquel motor de allá Que no hay nadie Ok Y Mi motor El tercero Va a ser Securón David Estas muy lejos Estas muy lejos No puedo descuidar las tres marías No voy a descuidar las tres marías Calle por acá Ok Me repararon Gente, se complica la partida Se ha complicado la partida Se ha complicado la partida David King nivel 10 El Amiguin ahí No lo voy a seguir No voy a ser tunelero Vamos a ir con el Amiguin Ok Ok Ay, Amiguin, Amiguin Ay, engañar al Michael Myers Segundo cuelgue para el Amiguin Segundo cuelgue, Tim ¿Qué haces? ¿Qué haces, Clodet? ¿Qué haces? Ole Me la comí, Clodet La sigo, la sigo, gente La sigo a la Clodet Morel Saltamos Ahí hay uno La seche Ya basta Qué bueno No puedo con los 360 del David A ver También es nivel 10 David King Normal Antes de seguirlo Estamos ahí Voy a volver Al motorcico De por acá Que estaba la señorita Clodet Morel Puede ser que esté todavía A ver No Ok No hay nadie Acá me parece que hay alguien Buena Estás bien Huevín Nivel 10 David Nivel 10 David Corre, corre, corre ¿Vale? ¿Cómo me la hace el David? David eres David, hijo mío David David El David ¿Lo mandamos o qué ya? ¿Se muere? No creo, eh Me han reparado otro motor Se complicó la partida Partida complicada Amiguín Huevín La verdad Nadie por acá Ok Vuelvo Donde estaba colgado El David Gente Vuelvo Donde estaba Colgado El David Sí, amiguín Puede ser que le están dando No No lo rescatan al David Qué equipo malo Allá hay otro movimiento Lo han rescatado Excelente Pero A David King No lo voy a Turelear La verdad ¿A dónde está El otro, amiguín? Ah 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 ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Cómo no le...? Qué juego más falso Gente ¿No le pegué? Igual, gente Ya... Qué paseo que me dieron En esta partida, gente Qué paseo que me dieron En esta partidita Amiguito La verdad Me bailaron Sabroso Qué paseo que me dieron Gente Nadie por acá Nada, nada Partida perdidísima Qué paseo Pueden estar acá No están acá Ok Ok Si no tenemos Este motor Tenemos aquel Y este Deberen estar en aquel ¿No? Tampoco estará acá Ok Y entonces ¿Dónde? Si no están Gente He visto A mi amiguito El David 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 sin Hola Hola David Amigo Viniste por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo sigo, gente Lo sigo, el buen David Creo que acá no hay palet Hay un palet Hay un palet Me lo va a tirar Seguro el David Lo tira Si señor Lo rompo Se va por esa puerta Hola Lo vi ¿Qué? ¿Me tiró el chungo? Vaya Pero qué reflejos Me cago en chunguta madre Gente Me dieron un paseo Me dieron un paseo Me dio un paseo Mi amiguito Davies Que mamadera ¿No? Me dio un paseo Mi amiguito Davies Amiguin Y se viene por aquí Y después ¿Dónde Davies? Le erré Le erré Gente Le erré Ay pero qué idiota No te puedo creer Qué malo Al fin te atrapé Gente Me han Voy a ser sincero Me pegaron un baile En esta partida Me pegaron un baile En esta partida Pero bueno Por lo menos Me llevo uno Gente Ay Espero que no Si la van a abrir Estoy F Por favor Pueden venir a abrir La agenda Atenti Ay Qué mal Que la hice Esta partida Qué baile Que me han pegado Me han bailado Sabrosito Me han bailado Sabrosito Señores me llevo al David Me llevo al David King Nivel 10 gente Me lo llevo Ojo Se reto No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Se remonta la partida Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Gente Gente Puede ser Puede ser que me lleve Al David Nivel 10 Me la abren la puerta Llego O no llego No me la abren No me la abren Van a ir a salvar al David Van a irlo a salvar al David Que me pegó un paseo Este David Que me pegó un paseito Pero no te salvan amigo ¿Qué? Te campeo ¿Vale? No tendría que cambiar Pero me han pegado ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China pito pendeja! ¿No te puedo creer? No lo voy a curar No lo voy a curar Ok Lo vendrá a salvar gente Lo vendrá a salvar Lo vi gente Lo vi Lo vi gente Lo vi ¿Será que lo mato? ¿Llegaré a matarlo? No se va eh Se va Se va Y lo abandonó A David King Y al amiguín Me llevo A tres A ver gente Hice un negociol ¿No? Bien muerto que estás amigo A ti te llevo también amiguín Gente Gente Sí amigo Se me ha escapado uno nada más Se me tendría que haber escapado más ¡Partidaca señores! ¡Sí señor Michael! ¡Sí señor Michael! ¡Sí! ¡Partidaca! Me pegaron un paseo Porque las cosas como son Me pegaron un paseo Y mato casi a todos Se me escapó uno ¡Qué buena locos! ¿Cómo retomó al final la partida? Muy buena Me pegaron un paseo gente Y aún así Miren, miren David King nivel 10 Bueno No pueden con papito Nada gente Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias